Las generaciones que vienen, mi hija se ha criado de otra manera, se ha educado de otra manera, pero mi mamá conmigo era muy ruda. Y sí, de niña yo recibí agresión física por parte de mi mamá, pero no la voy a juzgar porque también entiendo que de unos años acá esto ha ido cambiando. Mi mamá era bastante fuerte conmigo específicamente. Ella conmigo era mucho más dura que lo que era con mis hermanos. Yo lo he aceptado así y he aprendido a perdonar a mi mamá. He aprendido a perdonar a mi mamá. Luego de estas sorprendentes confesiones de la actriz Christel Chuchuca, quien abrió su corazón meses atrás, abordamos a la misma para profundizar este polémico tema que habría pasado con su mamá. ¿Qué te pasó con tu mamá? ¿Cómo así quisiste contar? Mi mamá feliz, mi mamá súper orgullosa de la mujer en que me he convertido. ¿Cómo superaste ese maltrato? Básicamente es lo que nos tocó vivir a las dos y las dos hemos aprendido de esto y las dos hemos trabajado muchísimo por salir adelante. Lo que mi mamá me brindó fue lo mejor que me pudo haber brindado y contar eso. A mí me ha ayudado muchísimo a abrirlo porque hay tanta gente que vive eso y que tal vez no puede como que hablarlo. Y yo creo que tal vez la parte de la vulnerabilidad y no querer hablar va por ahí. Y sí, ha sido un tema que a mi mamá y a mí no nos ha gustado tocar mucho, saqué un día ambas, dijimos vamos a hacerlo. Y lo hicimos y muy pronto la tendrán y hablaremos juntas de todo lo que hemos vivido porque estas son cosas positivas que se pueden tomar. ¿Te ayudó a sanar también? Sí, siempre a ella, a mí, a mi entorno y siempre el camino va a ser buscar sanar. ¿Nunca pensaste algo peor en atentar contra tu vida? No, ¿por qué? Si mi vida ahí ha estado llena de cosas lindas, yo me siento muy orgullosa de la mujer que soy. Mi vida básicamente, yo siento que estoy viviendo la vida de mis sueños. He podido hacer con mi profesión lo que he querido, con mis negocios lo que he querido, con mi vida personal como la he imaginado, mi familia hermosa como la he imaginado. Y todas estas cosas, realmente el mensaje es que no importa lo que te pase, sino realmente lo que tú decidas hacer con ello. Y agradecer, agradecer porque las personas que vienen a tu vida, las personas que tú conoces en el camino, los padres que te tocan, realmente son los que te tienen que tocar para convertirte en lo que eres. Y es básicamente un testimonio para hacer conciencia.